Atenas lamenta la muerte de dos miembros de la diáspora griega en el este de Ucrania en una trifulca con soldados ucranianos. El Ministerio de Exteriores griego ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y sus deseos de una pronta recuperación de los dos heridos. El incidente ocurrió en Granitna. Según las pruebas disponibles, dice el Ministerio, los responsables del doble homicidio son tres soldados del ejército ucraniano que discutieron con los griegos por un motivo trivial. Tras la tragedia, el gobierno griego recomienda a sus ciudadanos en Ucrania que salgan del país inmediatamente. La embajada griega en Kiev ha reducido su personal a lo esencial, pero va a reforzarse el personal del consulado de Mariupol, en el sureste de Ucrania, donde vive una importante minoría griega.